Hola a todas y todos. Continuando con el vídeo de esa plataforma de videojuegos y principalmente el desarrollo de este pequeño algoritmo que nos va a permitir seguir un punto de referencia, nos habíamos quedado ayer en la construcción de esa pequeña plataforma con una serie de métodos y bueno la verdad es que de ayer a hoy he estado pensando, yo tengo la costumbre de, aunque esté haciendo otras cosas, seguir pensando en el código según lo que estoy construyendo y sí que me he dado cuenta de varios detalles, sobre todo hay un pequeño error aquí, una pequeña mejora que es que en el método update ayer habíamos hecho primero pintar y luego actualizar y lo tendríamos que hacer al revés, o sea primero actualizamos los datos del usuario, lo que queramos mover y luego pintamos. Esto es más una secuencia real porque primero movemos y luego lo pintamos, movemos, pintamos, movemos, pintamos. Bueno, además de esto ayer habíamos dicho que podíamos buscar una solución. He estado pensando, no lo he probado, no lo he probado, he estado pensando que si a lo mejor aquí hacemos un punto call así sin más, este método debería de llamar, por ejemplo, esto lo podemos probar aquí, directamente en nuestra ventana, nuestra consola con el F12, acordaros que con el F12 activamos la herramienta de desarrollo de cualquier navegador, más o menos moderno, aunque las expresiones antiguas del Internet Explorer también lo traerían y podemos probar, por ejemplo, con tablero punto con update. Si hacemos un call, esto llama al método, pero dice que this no está definido y lo bueno que tiene el call es que podemos pasarle como un parámetro el objeto tablero, de tal forma que este elemento es el objeto que le estamos pasando. Esto nos va a permitir aquí decirle como el siguiente parámetro que lo quiero que es lanzarle el tablero. Esto es lo que haríamos es hacer exactamente igual que lo que hacíamos con la versión anterior, que es que había una función y esa función llamaba al objeto tablero punto update. Bueno, pues lo hacemos así. Obviamente esto en vez de hacerlo así con tablero podemos hacerle aquí un disk y aquí hacerlo un disk, de tal forma que ahora ya sí que no tenemos la variable tablero, sino que soy este objeto mismo el que funciona. Probemos a ver si esto si esto realmente es así, hace lo que lo que queremos. Hacemos un F5, vamos al tablero y le damos a comenzar, que lo he quitado, ayer lo habíamos activado, pero yo lo he quitado ahora porque resultaba más cómodo para hacer mis pruebas ayer. Más que nada ayer era porque como se nos había quedado un bucle infinito mandando mensajes se quedaba esto parado, entonces lo he preferido hacer así. Le damos y no nos funciona tal como yo lo quería, como yo lo quería hacer. Bueno aquí podemos hacer otra vez el truco de la meldruco, acordaros que podríamos hacer aquí un t igual a this, de tal forma que aquí vamos a poner una t, aquí podemos dar una t y aquí podemos decirle una t y a ver si con esto realmente ya podemos hacerlo tampoco. this is undefined, si aquí, bueno, miento, aquí hay que hacerlo así, a ver, vale. Función prototype call call is incompatible con el proxy, nada, no funciona, pues nada, no importa, lo dejamos como lo teníamos y listo. Nada, era una cosa que yo más o menos tenía ayer en cabeza, pero lo acabamos de probar y no funciona. Vale, podría haberos dicho que funcionaba o directamente no os había dicho nada y hubiera quedado yo más inteligente que nadie. Vamos a darle aquí un finalizar. tablero punto finalizar. Vamos a darle porque si no se nos queda el navegador parado y vamos a dar aquí un F5 antes de que... Veis, se nos queda el navegador tieso porque estamos mandando demasiados mensajes que está saliendo de la consola y se nos llena esto. Voy a hacerle un... quitarle este mensaje de aquí, vamos a quitarle este mensaje de aquí y vamos a guardar esto y nos vamos a ir a el dron y también vamos a quitarle los mensajes que pudiera tener que son por ejemplo este de aquí, vale. De tal forma que ahora ya no debería sacar ningún mensaje por pantalla. Y debería de funcionar. Vamos a esperar a que termine y si no matamos el proceso, eh. Nada, vamos a matar el proceso porque se queda un poco pillado con tantos mensajes. Vale, ya está. Vale, ya paró, ya murió. Vamos a detener el script. Vale, hacemos un F5. Esta ventana se nos ha quedado muerta. F12. Y ahí la tenemos. Si ahora le damos a comenzar, ya en teoría no nos debería de decir ningún problema de que se detenga o no se detenga. Bueno, y vamos a continuar entonces haciendo más cositas. Vamos a dejar esto aquí corriendo para ver qué pasa. Bueno, entonces el siguiente punto que necesitamos quizás es definirle unos puntos de referencia. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a definirle una serie de puntos a los que tiene que alcanzar el drone. De tal forma que nosotros no vamos a hacer un giro así continuo, sino que lo que vamos a hacer es que el drone mire en la posición del giro al que queremos apuntar. Y a partir de ahí vamos a hacerle más mejoras, como por ejemplo que el drone se mueva. Entonces para esto vamos a crear aquí una variable que sea coordenadas que va a ser al final un array de cosas. Vale, un array de cosas y vamos a añadirle esto como los métodos que vamos a modificar son estos dos. Estas vamos a ponerlos por aquí abajo. Vamos a añadirle una coordenada nueva. Entonces podemos decir add o insertar. Esto ya como queráis. Podemos hacer add coordenada, pero si no sería coordinate para ponerlo todo en inglés. Entonces yo soy más de poner insertar coordenada y a esta coordenada vamos a pasar una X y una Y. No vamos a pasarle mucho más. Estamos en 2D, con lo cual estamos en un plano. Solo hay dos coordenadas X y Y. Obviamente nuestra tercera coordenada, la Z, es la que hace que se mueva en el papel rote. Entonces nosotros vamos a rotar siempre con la Z, que en este caso la vamos a considerar como que atraviesa el papel, como que atraviesa la pantalla. Y entonces ese es el giro que va a hacer sobre la Z. Y luego el resto de coordenadas sería la X y la Y, pensando que el 0,0 está en la parte superior izquierda y en positivo va hacia la derecha y en positivo en la Y va hacia abajo. La X va en horizontal, o sea de izquierda a derecha, y la Y va en vertical, de arriba a abajo. Entonces, tenemos definido nuestra X y Y y lo único que hacemos es insertamos a las coordenadas. Le añadimos, aquí hay que ponerle un disk porque si no, no funciona. Le añadimos un push porque es un array. Sabemos que es un array. Le añadimos una nueva coordenada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadirlo como un objeto. Un objeto en el que la X va a ser la X que nosotros pasamos arriba. Y la Y va a ser la Y que le pasamos arriba. Ojo con lo que estamos haciendo aquí abajo porque aquí... No me lo tapa la cámara, ¿no? Vale. Ojo con lo que estamos haciendo aquí abajo porque esta X de aquí es la X de este objeto. ¿Vale? Perdón, de este objeto. Y esta X de aquí es esta variable que vais a crear. Si os dais cuenta, él sabe a la que nos estamos refiriendo. Esta X es una Y que está dentro de este objeto que estamos creando ahora. Y la X es esta X de ahí. Para el que no lo sepa, los arrays se refinen con corchetes y los objetos se refinen con llaves. Entonces, una llave sería siempre un objeto, un objeto en JavaScript. ¿Vale? Y un corchete sería un array en JavaScript. En PHP, en las nuevas versiones de PHP, en la versión 7 de PHP y no sé si en la 5 también, también se pueden definir los arrays como corchetes, ¿vale? Por si alguna vez lo habéis visto en PHP. Para los que trabajáis en PHP. Y bueno, y en Ruby también es con llaves. En C, en C no se representa con corchetes para decirle que queremos añadir un objeto, pero tenemos que decirle el tipo y demás, ¿vale? PHP y JavaScript son lenguajes no tipados y eso quiere decir que no hace falta definirle el tipo de valor, tipo de variable. Esto obviamente es un problema porque, por ejemplo, mi sistema ahora no sabe lo que es coordenadas porque no conoce lo que es coordenadas. Esto se corrige utilizando TypeScript. Con TypeScript es un JavaScript tipado. Por eso lo del Type. ¿Vale? Type con Y. TypeScript es un lenguaje tipado, con lo cual le estamos diciendo el tipo. Y eso beneficia tanto a mi forma de trabajar, porque me permite saber cuáles son los métodos disponibles para esas variables, como además ayuda a que el código no tenga problemas, no tenga errores. Porque si yo defino una variable como entero, luego no le puedo meter una cadena y poder cometer un error. ¿Vale? Sin embargo, JavaScript como es no tipado, de repente yo puedo tener una variable con un entero y pasarla directamente a un string o pasarlo a una función o pasarlo a un array y el sistema sigue funcionando. Llegará un momento con el que obviamente si yo partí de una variable tipo array y luego más adelante la meto un entero y luego quiero hacer un push, pues me va a dar un error en tiempo de ejecución. Porque el tiempo de desarrollo para el sistema no sabe lo que estoy haciendo debajo. Por eso el TypeScript es una mejora con respecto a este tipo de programación. TypeScript es un lenguaje que es el que se utiliza en Angular, para que lo sepa. Bueno, entonces con esto ya tenemos las coordenadas. ¿Ahora qué habría que hacer? Obviamente tendremos que tener aquí arriba un sistema o algo que nos permita saber en qué posición estoy. Más que nada para saber a cuál tengo que alcanzar. Obviamente, de forma inicial, yo la coordenada actual, ¿cuál va a ser? Pues obviamente ninguna, al menos uno. Vamos a suponer que va de cero a el número mayor de coordenadas que tengo disponibles y inicialmente no estoy en ninguna. Esto me va a ayudar a decirle al sistema que yo aún no tengo una coordenada fijada. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer ahora es, empezamos a desarrollar el código. Obviamente quitamos esto de las zetas porque no es necesario. Y ahora lo que podemos hacer es empezar a decidir si tenemos que movernos o no a una coordenada nueva. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí un t.coordenada alcanzada para decirle si he alcanzado o no la coordenada. Vamos a decirle que está falso porque, obviamente, todavía no hemos alcanzado la coordenada. Y entonces aquí le decimos que si no tengo la coordenada alcanzada, tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, tengo una coordenada fijada. Porque inicialmente tengo que calcular si estoy mirando o no hacia la coordenada. Podemos hacerlo de dos formas esto. Podemos, de alguna manera, diseñar o decirle al sistema si ya estoy mirando o no hacia la coordenada. O lo podemos hacer el cálculo en tiempo real. En este caso, vamos a hacerlo para simplificar el código. Vamos a decidirle que tengo una variable que me dice si ya estoy mirando o no hacia el punto. Entonces aquí vamos a añadirle otra variable más, punto que sería coordenada localizada. Vamos a llamarlo. Vamos a decirle que no la tengo localizada. Y entonces aquí, como no tengo una coordenada alcanzada y además no tengo localizada la coordenada, si dis.coordenada localizada, entonces tengo que hacer algo más. Bueno, aquí ahora estamos en la situación en la que todavía no me llega la coordenada y además no tengo localizada la coordenada. Quiere decir que tengo que rotar hacia ella. Aquí pueden pasar dos cosas. Que ya tengo una coordenada asignada o que no tenga ninguna coordenada asignada. ¿Cómo consigo saber si tengo o no tengo una coordenada asignada? Obviamente, siempre tener una coordenada asignada si estoy en una coordenada actual. Pero en el caso de que la coordenada actual sea menos uno, quiere decir que estoy en el paso inicial, tengo que hacer algo. Puedo hacerlo así o directamente decirle que la coordenada actual es cero y entonces me ahorro ese paso. Si tuviera menos uno, abajo tendría que decirle que si estoy en menos uno, tengo que sumarle uno más. Entonces, para evitar esto, voy a decir que la coordenada actual es la cero, o sea, la primera. Y a partir de ahí tengo que continuar. Obviamente, esto lo tengo que hacer si... Bueno, estoy pensando, no, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ponerle menos uno porque si le pongo un cero, eso quiere decir que tengo que tener al menos una coordenada. Y si tengo una menos una coordenada, va a ocurrir que... Puede ocurrir que cuando acceda a mi array, que por defecto viene vacío, cometamos un error y genere una excepción en el código. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, no, mira, menos uno. Entonces, aquí vamos a hacerle esa excepción que si, oye, si estoy en mi coordenada actual es igual a menos uno, entonces tengo que sumarle uno. Pero... Solamente... Solo... Si y solo si... Mi coordenada... Mi... Pues mis coordenadas... ¿Vale? Tienen una longitud... O sea, el número de elementos de mi array coordenadas es mayor que cero. Porque si es cero, que es en el caso inicial, no tengo que hacer algo. Entonces, si es mayor que cero, entonces ahora ya sí. Le digo que mi coordenada actual es más más o es igual a cero. Y en este caso, como sabemos que estamos en el menos uno, es igual a cero. Esto es en el caso de que yo tengo una coordenada ya localizada. Vale. Y además ya tengo asignada una coordenada. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que localizar la coordenada. Entonces, claro, aquí tenemos dos problemas. Un problema es averiguar cuál es la coordenada que tengo que... O sea, cuál es el ángulo que tengo que girar. Y además de saber el ángulo que tengo que girar, tengo que saber si ya he alcanzado ese ángulo. Entonces, claro, calcular el ángulo al que tengo que apoyarme solo lo tengo que hacer una única vez. En este caso, porque yo voy a estar fijo y voy a girar. No voy a moverme y girar, porque podría hacer... Podría estar moviéndome y en movimiento ir girando. Entonces, esto va a ir cambiando mi trayectoria. Eso lo podemos hacer si queréis después. Pero como en cada trayectoria, en cada movimiento, las coordenadas han cambiado, tendría que volver a calcular la posición. Podría ocurrir que nunca alcance a mi objetivo. Esto, por ejemplo, es lo que pasaría con la gravedad. ¿Vale? Perdón, con la gravedad. Esto es lo que pasaría con el movimiento rotatorio o el movimiento de giro de los planetas. Realmente, un planeta no está girando alrededor de una estrella o de un satélite alrededor de un planeta, sino que realmente están en caída, están siendo atraídos por ese objeto. Pero como tiene una trayectoria circular, esa caída hace que se acerque a la Tierra, se desplace hacia afuera, se acerque, se desplace y entonces nunca llega a alcanzar la Tierra porque siempre está en una posición geocéntrica o alrededor de ese objeto. Esto nos podría ocurrir a nosotros. Si nosotros nos estamos desplazando hacia adelante y intentamos mirar hacia el objeto, pues vamos a estar siempre en una circunferencia y nunca vamos a llegar a alcanzar el objeto. Por eso, en algún momento, o tenemos que girar más rápido que el movimiento o tenemos que estar parados para poder mirar hacia el punto y luego movernos. ¿Vale? Para evitar este tipo de problemas, lo que vamos a hacer es estar parados, ¿vale? Directamente estamos parados. Entonces tenemos que saber si realmente ya estamos mirando al objeto, que eso nos lo dice localizar. Pero, claro, localizada, lo único que nos dice es si estamos localizadas y orientadas. Entonces, vamos a decirle que esto va a ser realmente un objeto que va a ser mirando. Vale, y por otro lado, esto quiere decir que yo ya estoy mirando para él y en otro lado es si ya tengo el Z calculado. En este caso también va a ser un falso. Vale, de tal forma que yo ahora puedo decirle si ya he calculado o no es mi Z y si además estoy mirando o no al objeto. Vale, entonces, como hemos cambiado localizando, localizando aquí sería si estoy ya mirando al objeto. Vale, entonces aquí ahora, como ya tenemos ya localizado el objeto, aquí abajo ya estamos localizados al objeto. Ahora lo que tengo que hacer es que ya estoy mirando, ahora tengo que saber si estoy ya con mi Z calculado. Entonces, vamos a ver si ya realmente estoy con mi Z calculado. Fijaros que estoy escribiendo muchas veces el DIS, entonces aquí lo que puedo hacer es un var DIS como un T, perdón, al revés T igual a un DIS. De tal forma que ahora ya puedo decirle que esto es una T, esto es una T, esto es una T, esto es una T, esto es una T y aquí ya para abajo esto es una T. Así me ahorro ya un montón de caracteres. Vale, si T punto a coordenadas localizada punto Z calculado, si no lo he calculado todavía lo voy a calcular. Entonces, calcular, ¿qué haríamos? Pues haríamos un T punto calcular, vamos a verlo, punto de mira. Podemos basarnos en que ya sabemos el punto o pasarlo aquí. Vamos a suponer que ya sabemos cuál es el punto al que tengo que mirar y lo vamos a hacer aquí. Vale, vamos a añadir aquí el método calcular punto de mira, que no lleva ningún parámetro. Ya os digo que vamos a suponer que mi punto de mira ya lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Lo conozco porque realmente es el coordenadas actual. Vale, yo sé dónde estoy, porque sé que estoy en la X, Y, vale, en esta X, Y. Esta X, Y, acordaros que esta X, Y, claro, aquí el X, Y vamos a decir que es el centro de la nave. Entonces, mi X, Y del centro de la nave, vamos a ajustarlo aquí y le vamos a decir que vamos a hacer aquí buenas cositas. Como por ejemplo, vamos a crearnos un W que sería 50. Vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a decirle, mira, y además quiero saber un ancho y un alto. Vale, entonces de tal forma que yo aquí ahora le puedo decir que mi W es lo que venga en la variable W o en el contrario voy a decirle que sea 50, que es lo que he diseñado aquí abajo. Además, mi alto es igual a mi alto o lo que venga aquí abajo. Y para evitar tener que hacer muchas operaciones voy a decirle que la mitad de mi ancho es igual a lo que valga mi ancho entre 2. Y lo mismo se lo voy a decir a la H. La H de la mitad es lo que valga la H entre 2. Es más, voy a decirle que mi, vamos a copiar estas dos, vamos a decirle que mi centro, que mi W centro realmente es mi AX, mi TX entre nada. Porque esto lo tengo que aclarar sobre la marcha. Vale, de tal forma que aquí ahora yo puedo decirle, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo, que vamos a decirle que T es DIS. Vale, y aquí entonces aquí ponemos una T, perdonad, aquí una T, aquí una T, aquí una T, una T, ya veis que se reduce tanto el código como el área de visión. Aquí le digo que T W, aquí le digo que T H, aquí le digo que mi X en cuanto a la posición que tengo que sumar o restar es T, en este caso es W2, o sea la mitad de W, y T.H2 que es la mitad de mi objeto. Estábamos también, teníamos aquí un problemilla con respecto a, pero bueno, lo habíamos corregido en un otro sitio. Vale, con esto de aquí ya tenemos, por ejemplo, ya podemos saber cuál es mi punto de vista. Entonces vamos a decir aquí que tengo la variable T, porque vamos a acceder muchas veces a los objetos de T y empezamos. Vale, habíamos dicho en el primer vídeo, hace dos vídeos, de esto del punto de mira, habíamos dicho que para calcular mi punto de mira lo que tenemos que calcular es el arco tangente de la distancia que hay desde el punto en el que yo estoy al punto al que quiero alcanzar. Entonces, para saber ese punto de donde yo estoy, a donde yo tengo que alcanzarlo, lo que tengo que hacer es saber cuál es la, por un lado el cateto adyacente y por otro lado el cateto opuesto. El cateto opuesto, acordaros que desde el punto de vista donde yo estoy, sería la altura que hay de diferencia entre donde yo estoy y el punto que quiero alcanzar. Vamos a suponer que ese punto al que yo quiero alcanzar es un punto positivo, o sea, yo siempre voy hacia arriba, con lo cual voy a llamarlo aquí un cateto adyacente, vamos a llamarlo así. Es, pues en este caso a donde yo quiero ir, o sea, coordenadas actual, pero en este caso sería T punto coordenadas, vale, a la coordenada actual y esa coordenada actual tiene un X, perdón, un Y. Vale, y a esa distancia que es al punto en que estoy, voy a calcular ahora, de las coordenadas que yo tengo disponibles, la posición Y, le tengo que decir mi Y actual, que mi Y actual es TI, vale. Pero como esa TI sería la esquina superior izquierda, le tengo que sumar, porque voy hacia abajo, sube en positivo, mi T punto H2, o sea, la mitad, para que yo ahora estoy en la mitad de mi punto, vale, estoy ahora en la mitad de mi punto de posición. Y esto lo mismo lo hago para el cateto, perdón, este sería lo opuesto y este sería el adyacente. Entonces el adyacente sería lo mismo con X, X, W, W de width, de ancho, y alto, eith, vale, lo pongo así, porque si no sería A y A, alto y ancho, entonces lo suelo poner en inglés, W, W, H, porque así ya más o menos todo el mundo lo sabemos y ya estaríamos. Vale, y ahora simplemente tengo que calcular el ángulo. Entonces mi ángulo de giro, o sea, mi Z de giro, el Z que yo tengo que hacer ahora, o mi giro, o mi ángulo, ¿cuál sería mi ángulo? Pues mi ángulo sería, pues en la librería de matemáticas del propio navegador, sería el arco tangente, vale, y hay dos arco tangentes. Acordaros que había uno que sería un número, en el que sería la división o el cociente entre el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o bien el arco tangente de 2. Entonces yo voy a utilizar el arco tangente de 2, que al final recibe dos valores, el Y y el X, vale, que se le representa a las cortesianas en X y tal, bueno, pues lo que yo quiero averiguar, que sería el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esto ya me devuelve un radiante. Esto se lo devuelvo, de momento, se lo devuelvo al ángulo, se lo devuelvo a mi función, y mi función aquí lo que hace es que me mete dentro de, pues en este caso, coordenadas localizadas. Vale, vamos a meterle aquí una variable, porque si no, no la tengo. Vamos a ponerle aquí la Z, a la que tengo el Z ángulo, vamos a decirle que es cero. Le vamos a meter aquí el Z ángulo. Z ángulo es igual a este valor que acabo de calcular ahora. Y además le voy a decir que, vamos a copiar esto de aquí, que esto ya está correcto. Vale. Bueno. Obviamente esto sería cuando lo quiero calcular. Si ya lo tengo calculado, bien porque acabo de entrar aquí dentro, o bien porque ya lo he hecho en el ciclo anterior, en el paso anterior, lo que tendría que hacer ahora es ir girando, porque todavía no estoy mirando para ir girando mi robot, mi robot, mi drone. Vale. ¿Cómo hago el giro? Pues lo hago así. Voy girando el rado. ¿Qué pasa? Que esto de aquí lo que va haciendo es, me va girando, pam, 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 pero me va girando en un sentido. Entonces puede ocurrir que no sea capaz de alcanzar el punto. ¿Vale? Me explico. Voy a copiar, voy a acordar. Yo creo que esto es mejor que lo veáis con el dibujo. Voy a poner aquí mi tablero. Vamos a activar el tablero. Porque así lo veis más fácil. Vamos a activar aquí la pantallita. Blog de notas. Vamos a borrar todo esto. Bueno, de hecho voy a ponerlo, yo creo que es más fácil hacerlo sobre este. Así queda mucho más chuelto. Nada, esto recorta una notación, tampoco me mola. Vale, vamos a ponerlo, perdonad, que esto no lo tenía preparado. Venga, sobre este, ¿qué más está? Vale, entonces el problema está en que, vale, yo tengo, bueno, ahora no estáis viendo el ratón, ¿vale? Yo tengo aquí un punto, ¿vale? Que este es mi drone, ¿vale? Imaginar que yo tengo aquí mi drone, ¿bien? Que estoy mirando en este sentido, ¿vale? Imaginar que yo tengo, pues esto es así, pues tengo yo que sé, 20 grados aquí, ¿vale? Bueno, y de repente yo tengo que irme a este punto de aquí. Bueno, entonces, obviamente, como yo estoy aquí, en esta coordenada de aquí, que puede ser, yo que sé, vamos a poner que esto es, si esto es el 0, 0, y esto es hacia abajo, vamos a poner que esto sea 20, de y, y de la x, vamos a poner que sea 5. Bien, este de aquí, obviamente, está mucho más a la derecha, vamos a ponerle 30, y está mucho más abajo, o sea que vamos a ponerle 30, 30, 30, ¿vale? Entre aquí y aquí, ¿vale? Hay una distancia, ¿vale? Hay un eje así, y al final, ahí va, perdonad, y esto al final, esto genera un triángulo más o menos así, bien, en el que este cateto opuesto, ¿cuánto vale este cateto opuesto? ¿Cuánto vale este 30 de aquí, vale este 30 de aquí, este 30, menos este 20, o sea, 10, y este de aquí, este cateto adyacente de aquí, o sea, este cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale, vale este 30 de aquí, menos este 5 de aquí, o sea, 25. Y aquí me calculo el arcotangente, este arcotangente de aquí, ¿vale? Esto de aquí sería el arcotangente de, en este caso, 10 entre 25, ¿vale? Y esto me devolverá un valor aquí, que es lo que sea. Bueno, ¿qué ocurre? Que, vale, yo ahora estoy en el grado 20, ¿vale? Y este de aquí, pues me devolverá, pues un grado, que será, pues no lo sé, pues igual, obviamente esto me va a devolver un grado, como se pasa de cero, ¿vale? Porque aquí este sería el cero, me va a dar un grado positivo, ¿vale? Me va a dar un grado, porque él va a calcular el grado y me lo va a calcular en este sentido. Entonces, al final este me va a devolver, pues yo que sé, lo podemos calcular, ¿eh? Esto, vamos a irnos aquí a la calculadora. Vamos a irnos aquí a la calculadora. Y en la calculadora le decimos que tenemos, era, a ver, perdonad, era 10 entre 25. Pues hacemos 10 entre 25, y este hacemos el arco tangente de esto, que me sale 21 grados, ¿vale? Me salen 21 grados. Bueno, como que sale 21 grados, porque posiblemente, claro, esto, aquí hay que tener un problema, hay un problema porque los, o sea, él está entendiendo, al ser positivo, quizás lo tenemos que haber hecho al revés. Entonces, porque al ser positivo, a ver dónde está la ventana, yo os lo explico, al ser positivo, realmente las coordenadas dentro de un triángulo, dentro de unas coordenadas de estas normales, hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo. Entonces, este positivo de aquí es el que hace que este 10 de aquí sea hacia arriba. Entonces, realmente el ángulo va así. Sin embargo, aquí este 10, este 10 de aquí, como lo estoy haciendo hacia abajo, tendría que ser menos 10, para que fuera como unas coordenadas reales. Y entonces aquí sería menos 10, a ver, vamos a borrar todo esto, sería 10 negativo, que lo tenemos aquí, entre 25, y esto arco tangente, me sale menos 21 grados. Que menos 21 grados sería hacia abajo, a ver dónde lo tengo, esto es un poco rollo en la pantalla esta. Me saldría menos 25, que sería el ángulo hacia abajo. Menos 25 es lo mismo que 360 menos 25. Vale, entonces, o sea, menos 25, el ángulo de menos 25, pues es igual a 360 menos 25. Vale, y entonces, si hacemos, perdón, menos 21, entonces hacemos esto, más 360, tendríamos un ángulo de 338 grados, que sería el ángulo que estamos aquí representando, que estamos aquí representando, 338 grados. Aquí sería 21 con algo, y aquí 21 con algo, y al final tenemos que, sería igual que 338, me parece que me ha llegado, ¿no? Sí, 338. 338. ¿Qué pasa? Que estos 338, que sería este ángulo de aquí, vale, cuando yo tengo mi dron y lo estoy rotando, pues no hay ningún problema, porque como lo estoy sumando cada vez más, me suma, me suma, me suma, y va a llegar al 338. Pero si en realidad me hubiera dado menos 21, que es lo que me va a dar, ¿qué pasa? Yo subo sumando, 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 y nunca voy a alcanzarlo, porque siempre imparto de 20 grados, y voy a sumando, 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 y nunca voy a llegar a menos 21. Y esto es un problema. Entonces, como esto es un problema, lo que tenemos que hacer es averiguar qué tipo de giro tengo que hacer, si positivo o negativo. Esto lo que me va a hacer es que tengo que aquí calcular, vamos a cerrar la calculadora, tengo que aquí calcular, además de que ya tengo calculado el Z que quiero ir, cuál es el cambio, el aumento que quiero darle aquí. Por tanto, aquí arriba, lo vamos a decir que vamos a tener otro punto más. Esto voy a poneroslo de otra manera. Vamos a hacerlo así, para que lo veáis con más comodidad. Vale, entonces aquí tengo que ponerle otro ángulo más, otro ángulo más, que sería radian. Vale, vamos a ponerle, por el momento, es a este punto tablero punto radian. Vale, y aquí lo que vamos a decirle es, oye, mira, vale, muy bien, me parece muy bien todo lo que tú me dices. Me parece muy bien que tú quieras girar a esa coordenada, pero yo tengo que saber si tengo que sumaros o restar. Entonces, es tan sencillo como decirle, oye, mira, si el ángulo al que yo vengo ahora, este ángulo que yo tengo aquí ahora, vale, ya veis que hemos escrito localizar un montón de veces. Por lo tanto, yo aquí lo que voy a hacer es ahora, voy a decirle, oye, mira, L ahora es esto. Vale, de tal forma que yo ahora ya aquí puedo decirle que esto es L. Ahí va, así. Vale, esto es L. Y así me ahorro un montón de texto para escribir. Se me hace más complejo el código, pero bueno. Vale, entonces ahora le digo, oye, mira, si... Si el ángulo al que yo quiero alcanzar es más pequeño, más pequeño que el ángulo en el que estoy yo ahora, que es T.Z, vale, si es más pequeño que mi ángulo en el que estoy mirando yo ahora, entonces lo que tengo que hacer es que L.Radiant es igual a menos uno por el radian del tablero. Y si no, lo contrario. Vale, y con esto en principio debería de estar haciendo algo el sistema, debería de girar, debería de calcular un giro, debería de hacer un montón de cosas. Vamos a probarlo, porque obviamente hemos hecho ya mucho código, a mí me gusta ir probando el código poco a poco. Vale, entonces vamos a inicializar nuestro drone, nuestro drone no hace nada, y ahora vamos a añadirle un punto al drone. Vale, entonces, ¿cómo accedemos a los elementos? Bueno, pues sabemos que tenemos objetos, sabemos que el drone es el cero, esto lo estoy haciendo así a mano, no lo haríamos así, y a este le voy a insertar, voy a insertarle una coordenada que sería la, yo que sé, 100, 100. La 100, 100. Cruzamos los dedos y le damos. Y realmente no está haciendo nada. Bueno. No está haciendo nada, no está haciendo nada, sigue sin hacer nada. Realmente debería estar ya haciendo algo, está mirando, todavía no está mirando. Bueno, vamos a mirar a ver por qué no lo está haciendo, a ver, coordenadas, insertar coordenada. ¿Dónde está el drone? Si se da coordenada, le damos una X y una Y, y metemos coordenadas, push, X, Y. Entonces, update, vamos a poner aquí un consola. Calculo giro. Vamos a ponérselo, por ejemplo, aquí. Y le vamos a decir que el giro que voy a calcular es el ángulo. Pues nada, vamos a darle, vamos a arrancar el simulador, vamos a decir una coordenada. Y nunca llega a ella. Bueno. Vale. Vamos a seguir mirando alguna cosilla más. Coordinadas alcanzadas. Falso. Vale. Si no he alcanzado la coordenada, esto estaba mal. Si no he alcanzado la coordenada es cuando tengo que empezar a hacer las cosas. Vale, coordenamos aquí. Miramos aquí. Venga. Seguimos estando en falso, no hemos alcanzado la coordenada. Vale, inicialmente. No hemos alcanzado la coordenada. Ahora estoy mirando, me dice que no estoy mirando. Si no estoy mirando, jolín, os lo puse todo mal. Si no estoy mirando, entonces si la coordenada actual es menos uno, hago esto y si no, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a irnos al F12. Vamos a mirar. Arrancamos. Me dice que la coordenada actual no está definida. Coordenada actual no está definida. Coordenada. 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 No está definida. En la línea 874. Vamos a parar. Vamos a parar el simulador. Finalizar. Vamos a parar el F5. Para que no se nos líe con los mensajes. Vamos a ver. Tenemos D. T es dis, dis, dis. T. Coordenada alcanzada. No, si no estoy mirando. Entonces, coordenada actual es menos uno. Pues tal. Vale, sí. Aquí es lo que os decía. Como estamos en menos uno, pero no tenemos coordenadas, estamos accediendo a una coordenada que no existe y se nos va. Entonces, le decimos, oye, mira, si coordenada alcanzada y además tengo coordenadas para hacer, porque si no, si además coordenadas actual es menor. Vamos a decirle que si coordenadas, punto, bueno, obviamente vamos a decirle que si estoy mirando, si no estoy mirando y a... Estoy en la cero. A ver, aquí el problema que tenemos ahora es que estamos accediendo a un elemento cero que no existe porque no tenemos puntos. Claro, mi objetivo es, ahora mismo, el que tengo en cabeza es cómo meto una condición para que no me siga el bucle sin tener que poner aquí un cero. No me gustaría ponerle aquí, si estás en cero, tal. Teniendo en cuenta que además es posible que yo pueda querer hacer más cosas, aunque no tenga puntos de vista y quiero hacer más cosas, ¿cómo hago? Entonces, pues lo ponemos aquí. Tampoco, luego ya lo vamos corrigiendo, ¿vale? Y además, t.coordenadas.length es mayor que cero. Aquí tengo algo que hacer, obviamente. Y además, pues t.coordenada actual sea menor que t.coordenadas.length. O sea, y además no he llegado al final. En este caso vamos a hacer que cuando llegue al final pare. Luego ya cambiaremos esto. Vamos a darle aquí. Vamos, o sea, estoy haciendo f5. Cada vez que entro aquí hago un f5, hago un comenzar. Ya no hay ningún problema. Ahora le metemos un punto. Y me dice que sea, no está definido porque le he puesto una C mayúscula por aquí en algún sitio. Aquí. Pues nada, f5, f5. Comenzamos, añadimos un punto. Y él ya está ya girando. ¿Hasta dónde gira? Obviamente gira hasta... Vamos a poner una cosa. Vamos a hacerle que esto vaya hasta aquí para que podamos tener el área de división bien hecho. ¿Hasta cuándo para? Pues para hasta que yo alcance un punto que no le he definido el punto de parón. Bueno, vamos a decirle el punto de parón. ¿Cuándo tengo que parar de girar, 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 girar? Pues obviamente tengo que parar de girar si el zeta, vale, menos el l punto de ángulo, o sea, el ángulo que tengo que alcanzar. Pero en valor absoluto, quiero decir que la diferencia puede ser que el zeta sea mayor que el otro. Entonces quiero el valor absoluto, o sea, el math punto abs, o sea, el valor absoluto de esto, sea menor que un cierto grado de error. En este caso voy a poner que 0,01, que sería bastante grande. Entonces, en el caso de que ya alcance esto, tengo que parar. Entonces, ¿cómo paro? Pues le digo que mirando es igual a true. Ya estoy mirando, ¿vale? Entonces, como ya estoy mirando, él se debería de parar. Le damos aquí, le damos F12, comenzamos, añadimos y paró. ¿Vale? Y paró. Claro, podéis decir, bueno, pero el 100-100 más o menos estaba por aquí. De hecho, vamos a pintar el 100-100. Vale, vamos a pintar el 100-100. Entonces, para pintar el 100-100, vamos a pintarlo directamente. Podemos hacerlo desde aquí, vamos a hacerlo desde aquí de momento y luego ya lo corregimos, ¿vale? Vamos a decirle aquí que vamos a meter aquí un for. Vamos a ver si me autocompleta él. Por i hasta t.coordenadas. Coordenada. Vale. Entonces, voy a tener que, voy a coger y decirle que, obviamente, el const es mejor que el var, porque el const ahorra menos memoria porque no es una variable, es una constante, ¿vale? Entonces, esto que lo sepáis. Y ahora hace el propio Visual Studio. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es pintarlo. Entonces, ¿cómo lo pinto? Pues igual que hacemos con el otro. Tablero.pintar.imagen. No, miento. Voy a pintar un, voy a pintar un, bueno, voy a pintar una imagen. Sí. Y puedo tener una imagen de los puntos de referencia. Pero bueno, vamos a pintar ahora mismo un círculo. Vamos a pintar un círculo. ¿En qué coordenadas? Pues en la coordenada X, coordenada Y, y lo vamos a pintar de 20, de 10 por 10, de 10 de radio. Sí, perdonad, 10 de radio. Vale, ¿cómo pintamos un círculo? Porque, obviamente, este método no lo tengo. Pues me tengo que ir al tablero, me tengo que ir aquí abajo a pintar una imagen. Vamos a pintar aquí un círculo. Pintar círculo, que va a tener un X, va a tener un Y, va a tener un radio. Entonces, ¿cómo pinto un círculo? Bueno, para pintar un círculo, nos iríamos a la documentación de, nos iríamos a la documentación del canvas. Canvas, javascript, para que veáis de dónde saco la información. Entonces, suelo utilizar la de developer, de Mozilla, ya lo sabéis. Soy acostumbrado a hacerlo aquí. Quiero pintar formas y quiero pintar un círculo, que un círculo es un uso básico. Nada, esto sería para dibujar esto, tatatata, muy bonito, todo muy guapo. Pero yo quiero hacer un círculo sin más, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar, drawing shapes, aquí, draw un rectángulo, una ruta, muy guapo, una línea, un arco, esto es lo que yo quiero, un arco. Vale, entonces yo quiero pintar un arco. Un arco se hace con arco XY radio o XY radio, comienzo de ángulo, final de ángulo, que es el que yo quiero, el que yo voy a dibujar, este de aquí. Entonces, yo me vengo aquí y le digo, oye, mira, quiero T.lienzo, quiero pintar un arco en la posición X, en la posición radio, y quiero empezar en el 0 y terminar en el más pi por 2, en el 2pi. Quiero hacerlo con el sentido antihorario, quiero hacerlo así. Y con esto ya lo tendríamos porque simplemente hacemos el contexto, empezamos a dibujar la ruta, tenemos que definirle aquí que quiero T. Vamos a hacerle aquí un var lienzo es igual a un disk.l, y así ya nos ahorramos tener que escribir todo esto. Vale, quiero comenzar el path, quiero terminar el path. No me hace falta, entonces simplemente es hacer el stroke. No lo voy a rellenar, podría rellenarlo, pero no lo voy a rellenar, entonces sería aquí ponerle un stroke. Stroke. Vale, y con esto ya tendríamos pintado aquí nuestro punto, en principio. Vamos a hacer alguna cosita más, como por ejemplo, vamos a darle a comenzar, y vamos a añadirle ya... Bueno, como ya el drone lo tengo, aquí voy a decirle que al drone le voy a insertar unas coordenadas 100, 100, y así ya las tengo ya añadidas. Vale, esto ya me debería de empezar aquí, y debería de dibujar el punto por aquí que no me lo pinta. ¿Qué más cositas necesito? Pi, más pi y tal, no está nada, está muy bien. Y poco más, ¿no? Vale, aquí le digo que pinto un círculo. Bueno, más cositas que voy a hacer. Esto voy a ponerlo encima, porque primero quiero pintar el círculo, y luego mi nave va a estar por encima del círculo, entonces lo voy a poner encima. Vale, entonces, tablero, pintar círculo, coordenadas X e Y, 10. Me vengo aquí y le digo, oye, mira, para pintar el círculo comienzas la ruta, haces un arco entre la posición que tú quieres, 100, 100, con el radio 10, y de 0 a pi medios. Yo creo que con esto en principio estaría, voy a revisar mi chulata, que para eso ya hice el trabajo de investigación de todas estas cuestiones. Y en principio, pues esto sería lo que hay que hacer, no hay que hacer mucho más. Vale, ¿y por qué no me está pintando el círculo? No está en ningún sitio. Me ha dado un error seguramente en el F12. Bien, me ha dado un error, porque me dice que escribo el cálculo. Undefine Hasn't No Property, en la línea 55. En la línea 55. Begin path. Sobre lienzo. Que se me había quedado aquí sin escribir esto. F5. En el tablero, en el tablero, en la línea 55. Control F5. Vale. Venga. Vamos a pintarlo un poquito más grande el radio. A ponerle que el radio vaya por 4. A ver, aquí un pedazo de radio. Nada. Esto sigue igual. A ver, arco, X, radio 20. Eso nada. 20, X. Comenzamos a dibujar. Hacemos un X, Y. Nada. Esto nada. Porque esto si es mayor que 0. Y si no, hago el borde. Entonces, tengo aquí que comienzo y termino. Y donde empiezo, acabo. Bueno. Nada. En principio, eso está todo bien. Vamos a mirar aquí. ¿Por qué no me está pintando esto? Vamos a poner aquí un console.log. Pinto. Círculo. Vamos allá. Bien paga. Pinto círculo. Mira, me lo pintas solo una vez. Hmm. Hacemos de y tal. T coordenadas length. Y más, más. Coordenadas T y coordenadas. Tablero. Pintar círculo. Coordenada X. Coordenada Y. 10. Ah, bueno. Sí, me lo está pintando aquí. Pinto círculo, pinto círculo, pinto círculo, pinto círculo, pinto círculo, pinto círculo. Vale. Vale, vale. Bien. Vamos a pintarlo en el 50-50. No lo está pintando. No lo está pintando. X, Y. Pues no sabría deciros por qué ahora mismo está pintando esto. Vamos a hacer en medio de esto un fill. T.lienzo. Vale. El lienzo comenzamos a la ruta. Cogemos el arco. 100-100. R. R0 de 0 a 2 pi. Ah, a ver. Esto está mal escrito. Vale, 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 vale. Aquí hay una I minúscula, mayúscula. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y aquí hacemos un stroke. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Bueno. Esto. Esto es así. Vale. Bueno, entonces. ¿Ves? Aquí me pintó. Bueno, entonces. Me llame pintar a la coordenada. Problema que tenemos. Que no está realmente mirando para ello. ¿Por qué no está mirando para él? Bueno, no está mirando para él por una cosa muy concreta. Y es que cuando yo diseñé el robot, el robot o cuando yo diseñé el drone, el drone realmente está mirando hacia arriba. Entonces, inicialmente yo tengo una descompensación de giro de 90 grados. Si en vez de dibujar el drone así, lo hubiera dibujado así, en otras palabras, si yo, mi drone, vamos a abrir aquí una carpeta, vamos a abrir aquí la carpeta donde tengo el proyecto. No sé si lo puedo hacer desde aquí. No sé si lo puedo hacer desde aquí. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a decir, buscar en carpeta. No, esto no es lo que quiero hacer. A ver si me deja de alguna manera abrir la carpeta. No, bueno, pues da igual. Cojo la carpeta, la pongo aquí, le doy aquí, le doy ahí tal. Cojo los recursos. Cojo mi drone. Lo abro. Le digo que lo quiero con el Inkscape. Vamos a esperar a que abra. Tarda un pelín. Yo creo que no está muy bien desarrollado el Inkscape y por eso tarda en abrir. Pero bueno, os voy a poner un poquito a cámara rápida. Vale, este sería mi robot. Lo que voy a hacer es, en vez de mirarlo 90 grados hacia arriba, lo que voy a hacer es girarlo entero. Entonces, lo que vamos a hacer es girarlo hacia este lado. Se nos ha ido toda la porra. No pasa nada. Lo ajustamos todo. Esto para aquí. Esto para allá. Esto para acá. Mi drone va a estar aquí un poquito cutre. Esto para acá. Esto para allá. Esto para allá. Bueno, este drone, ya veis que es un poco... Bueno, no vamos a perder mucho tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos esto aquí. Acordaros que yo lo que hacía era venir aquí en propiedades. Le venía aquí, le activaba lo de las opciones. Le ajustaba la caja para que me quedara la caja ajustada. Y a partir de ahí, le damos a guardar. Vamos a guardarlo como una copia. Una copia que la vamos a llamar drone 2. Y ese drone 2 será el que vamos a cargar aquí dentro de mi tablero. Vamos a cargar el drone 2. Y ahora, si le damos a F5, ¿veis? Este ya mira bien. ¿Por qué mira bien? Porque ya está el drone y está girado en esa posición. Pero claro, yo... Bueno, dentro de lo que cabe, a mí me interesaría hacerlo con este. Por eso, vamos a hacerle una compensación. Vamos a hacerle una descompensación. Vamos a compensarlo. Que sería... Bueno, esto ya os digo que podéis hacerlo si queréis o no. Es más, de hecho, sería interesante que no lo hicierais. Para no tener que andar sumándole cada poco el drone. Pero bueno, si lo queréis hacer así... Perdonad, que le he dado aquí al... Le he dado aquí al ejecutar. No quería. Bueno, lo que... Lo ideal sería no hacerle la compensación. Pero bueno, si lo queréis hacer, sería ponerle aquí una variable que sea... Aquí arriba, que sean las variables de entorno. La variable, le digo yo, t.zcompensación. ¿Qué cuánto vale? Pues vale, en este caso, 90 grados, que sería pi medios. O sea, sería... MAD de pi, en mayúsculas, medios. Y este, hay que sumárselo al ángulo que nos genera aquí abajo. Con lo cual, si yo tengo que... Genero un punto de mida con un ángulo, a ese ángulo hay que sumarle esa compensación. De tal forma que si ahora yo le doy F5, ella mida. Bien, vamos a colocar nuestro drone en vez de en el 0, 0, vamos a ponerlo en el 200, 200. Y a ver qué pasa ahora. Bueno, vamos a decirle que mi drone es... Vale, ha fallado. Ha fallado porque realmente no estoy sumándole bien las coordenadas de... Hay algo que está haciéndose mal, ¿vale? Estoy haciéndolo aquí. En algún sitio estoy cometiendo un grave error. Y es que... En algún sitio estoy sumándole mal. Ya veis que está haciéndolo... Como os decía antes, con el... Está haciendo el giro... No lo está haciendo el giro sobre 0, 0, sino que lo está haciendo sobre... Menos X, rot... Estoy pintando el drone. A ver, me he desplazado X, rot... Más esto... Bueno, igual aquí tengo que desplazarlo... X, más X para ponerme en la posición 0, 0. En este caso, si lo quiero así, dibujo la imagen en el... 0, 0. Vamos a hacerlo así. 0, y ahora os explico, ¿eh? Vale. Bien, ahora ya lo que tengo es... Lo que he hecho es... He movido mi lienzo... Para que el drone siempre lo voy a pintar en el 0, más el pequeño desplazamiento del propio ancho. Entonces, he cogido todo el lienzo y lo he movido a la posición donde yo quiero. Y a partir de ahí, que sería con este translate, y a partir de ahí lo pinto siempre en el 0. De esta forma que ahora ya no se me desajusta, ya no queda tal. Ahora sí, ya veis que gira, gira, gira y no para. ¿Por qué no para? Bueno, pues no para porque... En este caso, como me estoy saliendo de rango, nunca voy a llegar a alcanzar esa posición que tengo ahí. Vamos a hacer una cosa, que es que además de todo esto vamos a pintar aquí un texto para hacer el log, ¿vale? Entonces, vamos a pintar el texto en la posición XY y el texto. Vale, esto es una cosa que no teníamos añadido en el otro, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir aquí a la documentación y vamos a ver cómo se pinta un texto. No lo sé, así que lo vamos a mirar, qué paso está la documentación. Dibujando texto. Vale, para dibujar texto tenemos que hacer un fill text y un stroke test. Fill text coge el tamaño de X y la posición y opcionalmente con un máximo de ancho para dibujar. Y esto me supongo que sea un texto rellenado y esto simplemente sería lo que es la línea. Vamos a coger el fill text y entonces simplemente hacemos aquí la fuente de letra y el texto. Vamos a copiar estas dos líneas que tenemos aquí. Nos vamos a venir a mi código. Vamos a decirle aquí, vamos a copiar esto aquí, vamos a copiar esto acá. Vamos a quitar este mensaje de aquí. Vamos a poner esto para acá. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí le ponemos una L y aquí le ponemos una L. Le decimos que el texto lo quiero a... Bueno, vamos a poner este texto, tampoco pasa nada. Y esto lo ponemos aquí en el texto. Y aquí el X y el Y. Bien. Y aquí le vamos a ponerle un log que sería un texto. Y una variable más que sería acumular. Que por defecto va a estar a true. O sea, acumular. Va a estar acumular. Ahora lo pensamos, ¿vale? Claro, si aquí le digo que si está a nulo. Si está a nulo. Me va a poner un define. Si está a un define, me va a poner file. Entonces, vamos a decirle que no acumular. Para que sea. Si... Bueno, no pasa nada. Lo hacemos así. Decimos, oye, si acumular es igual a un define. Entonces, true. Y si no, false. Vale, corremos. A correr. Vale, entonces tenemos acumular. Entonces, si queremos acumular, tenemos que tener una variable aquí arriba. Vamos a poner aquí una variable. Que la vamos a llamar a... Milog. Dis. Milog. Igual a vacío. Vamos a ponerle aquí un array. Mejor dicho. De cadenas. Vamos a hacer aquí un a... Var.t igual a dis. Ya estáis acostumbrados. Así que, si lo pongo, vais a saber a qué es lo que estoy haciendo. Así que... Para vosotros. Perfecto. Y entonces, si tengo que acumular, entonces... Lo que hago es... Si acumular, que en este caso sería... Acumular... Pues si lo tengo que acumular, simplemente lo que hago es... Lo que hago es dis.lo... Milog. ¿Por qué no le puse la L mayúscula? Muy mal, eh? Muy mal. Muy mal. Vale. Milog. Punto push. Pues un array de texto. Y en el caso contrario de que no tenga que acumular... Alse. Vamos a hacer una cosa muy fea. Que es decirle... Que... Mi texto log es igual a... Esto sin los paréntesis. Vale. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle aquí abajo que digo... Oye, mira. Muy bien. Todo muy guapo, pero... Quiero. A la hora de pintar, limpio. Pinto mi nave. Y debajo lo que hago es... Hago un for... De... Y... Hasta y... De... Dis.milog. Log. Y aquí lo que hago es... Pinto el texto. De hago un dis.pintartexto. Mi log. Perdón. Log. ¿En qué posiciones? Pues en la X vamos a ponerle 10. Y en la Y le vamos a poner... ¿Qué? Le vamos a poner... Que lo quiero en la... 400. Más. Y vamos a hacerle que cada línea... Si es de 40 píxeles... No. ¿De cuánto le habíamos puesto? Bueno. Vamos a ponerlo de 10. De 10 píxeles. 10. Más un margen de 5. 15. 15 veces. Y... De tal forma que... Cada línea me la va a pintar en una línea aparte. Entonces aquí abajo le venimos... Y le decimos que el ojo lo quiero pintar... El texto lo quiero pintar... A un tamaño. Lo ponemos así. Y aquí le digo que lo quiero con un tamaño... Más este texto. Y entonces aquí le digo... Que lo quiero pintar... Con 10. Puf. Todo lo que estamos haciendo. Y entonces aquí ahora le vengo... Y ahora le puedo decir... Oye, mira. Fijaros que curioso. Ahora lo que puedo venir aquí... Y decirle... Oye, mira. Quiero saber... Cuánto es el ángulo que quiero girar. Entonces le digo... En vez de consola... Giro X ángulos... Le digo... Oye, mira. T.log... Méteme por favor... A esto. Y entonces ahora... Bajo aquí. Le doy F5. Y me ha dado un pete. Que te cagas. En la línea... Drone. Línea 81. 81T no existe. Es... Como que no. Como que no. Porque es tablero. Tablero. Vale. Y aquí lo tengo girado. Cálculo de giro... A menos 2 grados. Vale. Y ahora lo que puedo hacer aquí... Es decirle... Oye, muy bien. Eso está muy bien. Pero... En cada giro... Yo quiero... Que me pintes... O... Quiero que girar esto. Voy a decirle aquí... Que quiero... No quiero acumular. Falso. Y que además... Quiero... Que me pongas otro... Que estoy en... Estoy en... Y en este caso... Pues sería... El ángulo... En el que tengo que acceder... Sería este... Y en el que estoy... Sería este. Vale. Y esto no sería falso. Ya veis que estamos aquí... Haciendo un montón de cosas... Perdonadme si os estoy liando... Pero... Ahí lo tenemos. Estoy en positivo. Positivo. Veis... No estoy llegando al negativo. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumándole mal... Estoy sumándole esto... En vez de sumarle esto. Obviamente... Esto es lo que esté... Que no me... Que no me va bien. Venga. Vamos allá. Y ahí estoy. Pac. Ya lo hizo bien. Ahí lo tenéis. Correcto. Ya tenemos ya... Un ron que mira... Hacia el punto que nosotros queramos mirar. Es más... De hecho... Podemos hacerle más puntos. Podemos añadirle más puntos. Imaginaos... Bueno. Vamos a hacer una cosita aquí. Vale. Una vez que hemos terminado... Ya hemos mirado el punto... Podemos hacer dos cosas. Saltar a otro punto... O dirigirnos a ese punto. Vale. Vamos a suponer que ya... Estamos en la fase de movernos. Vale. Entonces... Como no he alcanzado el punto... Pero estoy mirando para él... Ahora me tendría que mover. Entonces... Me tengo que mover. Vale. Y cuando ya... He alcanzado el punto... Tengo que hacer algo. Entonces... Aquí vamos a decirle... Que ya he alcanzado el punto. Voy a decirle... Oye, mira... Cuando he alcanzado... Igual a true. O sea... Ya estoy mirando para él... Y además lo he alcanzado. Como ya lo he alcanzado... Ahora... ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pasarme... Al siguiente punto de... De coordenadas. Entonces aquí... Lo que vamos a decirle es... Oye, mira... Muy bien... Ah... Ya tenemos el punto... Con lo cual... Vamos a... Sumarle... Una coordenada más. Entonces para hacer esto... Simplemente venimos aquí... Y aquí... Pegamos... Y le sumamos uno más. Y esto lo que va a hacer es... Me va a seguir... Trabajando con el... Me va a ir sumando... Cada uno de los puntos... Pero bueno... Vamos a decirle... Oye, mira... Solamente sumame uno... Si a... T punto coordenada... Actual... Es... Bueno... Y si no... Hacemos una cosa... Bueno... Sí... Ah... A ver... Si lo ponemos así... Se nos va a empezar a crear un bucle infinito... tú 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 y entonces bueno pues nada no 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 funcionaría para no hacemos así venga y hacemos esto y mira si este punto coordenadas actual es menor que este punto coordenadas punto length coordenadas punto length de h entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es directamente vamos a pasar al siguiente punto entonces el siguiente punto sería que punto coordenadas alcanzadas es igual al falso y te punto y l es igual y ahora vamos a inicializar esto que podemos meter en una función aparte pero ya que estamos vamos a hacer vamos a copiar de aquí esto vamos a hacer una función después a esto de aquí vale y si no le restamos otra vez el punto para que no esto está esto es una chapuza una hecha cruzada pero vamos no se puede imaginar que chapuza es pero bueno lo que no quiero es que se me se me vaya el punto y tampoco quieren reiniciar los puntos vale entonces aquí guardamos esto le damos aquí f5 y acabo si yo ahora me da aquí esto le pongo un 200 200 o le pongo un 200 400 en algún momento tendría que seguir trabajando con él porque me ha dado algo por aquí debería debería de seguir trabajando porque este debería de por aquí entonces alcanzada es true eso es verdad coordenadas longitud es mayor que cero vamos a hacer aquí un log diciéndole aquí diciéndole aquí en falso que me escriba siempre estoy en coordenada actual para ver qué coordenada estoy ahora trabajando venga vamos allá estoy en uno vale estoy en dos bien entonces por qué no lo hace bueno vale esto de aquí vamos a hacerlo bien porque si no este cero de aquí puede ser que nos esté liando con el de abajo les voy a decir mirando igual a false y además al punto zeta calculado igual a falsa venga hacemos así porque si esto sí que estaría correcto venga vamos allá este llega a este añadimos un punto más y ahí lo estamos bueno ya veis lo que ha pasado ahora lo que ha pasado ahora es que el segundo punto el segundo punto ha hecho un giro anti horario porque estoy de una coordenada positiva a una coordenada positiva y esto es un problema también porque bueno quizás el dron es más sería más rápido hacer el giro hacia el otro lado esto lo corregiremos en el siguiente vídeo porque yo creo que este vídeo ya lo llevamos llevando ya tenemos un vídeo bastante 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 largo creo que es más largo de lo que yo tenía en mente pero bueno yo me pongo a programar y la verdad es que me pongo a programar y me quedo solo programando bueno está entretenido llega un punto y pasa al otro punto llega un punto y pasa al otro punto vale oye si yo le meto aquí más puntos aleatorios yo que sé le meto aquí un 150 60 y le meto aquí un 300 100 y le meto aquí un 280 80 y le meto aquí un eee eee 60 eee 1400 vale voy haciendo pa 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 es más podríamos hacer que el punto en el que estamos ahora calculando eee pinte pael como como haríamos que el ciclo fuera circular tan sencillo como decirle mira si ya estoy en esa coordenada entonces la coordenada actual es la cero y entonces como sé que sí o sí sí o sí voy a llegar aquí pues esto lo podríamos mover para afuera y entonces haríamos que esto sea siempre circular y siempre iría a todas las rutas vale vale y estaríamos con todas como haríamos por ejemplo que pintara el círculo en otro color pues es tan sencillo como venirle aquí a la coordenada aquí y decirle oye mira y además voy a pasarle aquí otro parámetro más que sería el otro parámetro más que sería el color o el estilo estilo y le digo que a ver vamos a mirarnos en el código como pintamos los arcos y le cambiamos el color del estilo filfilfilfil a pekín stroke vamos a ir a la stroke y el stroke le decimos que podemos hacerle un stroke la línea tutatatatata está aquí nuestro estilo vale entonces le ponemos aquí estilo y le vamos a poner aquí vamos a ponerle el color red y si no vale sí y es igual a t.objetos bueno esto obviamente aquí tendríamos que hacerlo de otra manera pero bueno t.objetos 0.a coordenada actual entonces me lo pintas en rojo y si no pues me lo dejas en negro entonces venimos aquí le decimos oye mira cuando pinto un círculo en el tablero bueno espera estoy en el drone estoy pintándolo aquí con lo cual yo ya lo sé yo ya lo sé no tengo que hacer toda esta tontería oye donde estoy así jolín vale y entonces en el tablero cuando estoy en el círculo le digo oye mira y además tengo un opciones le digo oye así opciones punto y además opciones punto estilo entonces lo que hago es que l punto stroke style es igual a opciones punto estilo y esto en principio si todo ha ido perfecto debería hacer un me sale aquí un pete del copón. Vamos a ver qué ha pasado. Red, red, undefined, red, 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 red. Pues lo tengo que poner entre comillas, si no lo tengo que poner entre comillas. Muy guapo, muy guapo. Ahí estamos. Y si no, pues obviamente, si no, tengo que pintarlo. Es que no los estoy pintando. Y si no, me lo pintas, pero sin estilo. Esto es. Ahí. Y si no, pues me lo pintas con el estilo black. Vivo. Black. Ya lo tenemos ya. Es más. Podríamos decirle incluso que este sea fill true fill false. Y entonces venimos aquí y le decimos sí, opciones y opciones punto fill alse stroke l punto feal ¡Hala! ¡Qué guapo! Y entonces le decimos que aquí le decimos exactamente lo mismo paca tricky y hacemos aquí y hacemos aquí un bueno, ahora es ya ir jugando y le decimos que esto para acá y si no le digo que fill still atrás. bueno, hay algún punto por aquí que se me sale se me sale por eso no se está viendo seguramente este de 1400 se me está yendo muy abajo bueno, hay uno que se nos va que sería este de aquí abajo yo creo vamos a ir ponerlo aquí 800 vamos a darle 5 sigue sin aparecer vamos a ponerle 100 a ver si por lo menos ya aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4 ahora sí en el 100 300 ahí está 400 ahí está 600 ahí está bueno vale veis que ahora mismo lo está haciendo pues nada con esto ya tendríamos ya parte del vídeo hecho ya tenemos esto ahora el siguiente paso sería hacer el movimiento vamos a hacer un movimiento de empuje hacia delante con lo cual el robot o el dron se va a mover en dirección hacia donde nosotros le hayamos indicado o sea el punto al que tenemos que acceder y pues ya tendríamos con esto todo el programa resuelto dejadme en los comentarios cualquier duda que veáis al respecto cualquier comentario siempre es bienvenido gracias por verme y bueno igual tenéis alguna sorpresa al final chao bueno lo prometido es deuda ya tenéis subido en mi repositorio acordaros que el repositorio se llama Raytrapi tenéis subido el proyecto que estamos desarrollando ahora ya lo he llamado javascript game platform bueno está mal escrito vamos a cambiarlo aquí y vamos a cambiarlo a bueno a ver vamos a cambiarlo vamos a ver platform rename vale bueno pues se llama pues eso game platform y ahí tenéis el código que hemos estado creando ahora mismo con todas las cuestiones tenéis aquí todo el proyecto para poder descargarlo con todas las cosas que vayamos haciendo a partir de ahora cada vez que hago un vídeo y haga algún cambio al final voy a intentar siempre subir la versión como lo que voy a intentar hacer vídeos que siempre que terminemos tengamos algo ya operativo y a partir de ahí empezamos a trabajar a trabajar a trabajar dejadme en los comentarios todo lo que veáis respecto a esto cosas que queréis que vayamos avanzando siempre con una linealidad no me hagáis saltos entre cositas y vamos a ir haciendo al final pues igual nos hacemos un asteroide vale igual nos hacemos que ese drone podamos girarlo con el ratón y moverlo con las teclas de con las teclas de normales AWS y bueno la la SW D para poder ir hacia delante hacia atrás izquierda y derecha más que nada vamos a ir solo para adelante y para atrás estoy pensando bueno vamos a ir para todas las direcciones y con el puntero de ratón que miremos el punto y podamos disparar con el click del ratón y podamos destruir cosas vale vamos a intentar llegar a ese objetivo de poder hacer esto pero antes de nada vamos a hacer el giro de rutas y demás pues nada lo he dicho gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao